¿Qué es la tasa de créditos hipotecarios? Muy buenos días, a su nivel más bajo desde 2004 llegaron en mayo las tasas de créditos hipotecarios. Se ubicaron en 3,36% su menor nivel desde julio de ese año. En esta baja inciden el menor costo de fondo de la banca y una focalización en sectores menos riesgosos. Los próximos días serán claves para el emblemático proyecto Las Salinas del Grupo Angelini. Empresas COPEC presentará un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Ambiental para revertir la resolución de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso. Y el Banco Central apuesta que la formación bruta de capital fijo, indicador de la inversión, se recuperará el próximo año de una caída estimada este año de 0,9% hasta un 3% en 2018. Si bien esta proyección podría resultar extremadamente optimista considerando que este año se cumpliría el cuarto consecutivo de contracción de esta variable, diversos análisis han secundado este pronóstico. Te invitamos a seguir informándote a través de las diferentes plataformas de pulso y por supuesto también a través de todas nuestras redes sociales.